La familia Pinal vivió uno de sus momentos más duros y tristes en su historia. El día 25 de octubre de 1982, Viridiana Alatriste partió de este mundo debido a un incidente automovilístico. Ella era la hija de la última diva del cine de oro mexicano, la cual había procreado con el productor, Gustavo Alatriste. Ellos habían tomado la decisión de llamarla Viridiana Alatriste. En honor a la cinta del director español, Luis Buñuel, porque ambos habían participado en ese filme. Ella que era preciosa, que era linda niña, muy estudiosa. Tristemente Viridiana partió de este mundo con tan solo 19 años de edad. Esto no solo marcaría el fin de una prometedora carrera en el mundo del espectáculo, sino que también generaría un sentimiento muy muy fuerte en su madre. Se dedicó a hacer teatro clásico y era muy linda conmigo, era la que más pegada estaba a mí. Viridiana no solamente estaría en la memoria de su madre, Silvia Pinal, para toda la vida, sino también en la de Jaime Garza. El actor, al momento en el que Viridiana partió de este mundo, era su pareja. Me había mentido. Sí, pues yo le comenté, oye, tu mami. No, no, ya, 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 ya sabe. El amor entre Jaime y Viridiana surgió cuando ambos estaban trabajando, en el programa cómico de televisión llamado Cachun Cachun Ra Ra. Que duermes aquí, ya sabe, tu mami. Sí, sí, que no sé qué. Y no. Hace un par de años, en una entrevista con Ventaneando, Jaime había revelado que fue un romance de novios que, aunque no duró tanto tiempo, sí había sido muy sincero. No son relaciones muy profundas, más bien como de juego, como de experiencia. El día en el que Viridiana perdió la vida, la pareja había organizado una pequeña fiesta en el departamento de Jaime. Según lo narrado por Jaime, de un momento a otro, Viridiana tomó la decisión de irse repentinamente, de acuerdo con lo que reveló el actor hace muchos años. Ella tenía que regresar a casa porque aún dormía, en la casa con su madre. No obstante, años después, Jaime cambió la versión y dijo que Viridiana había tomado una actitud extraña al despedirse. En aquellos años, con sus propias palabras, Jaime aseguró. Era una reunión pequeña con amigos míos y de ella. De repente noté algo raro. Me dijo, ya me voy, ya me voy. Yo no la vi borracha ni nada, pero sí sentí repentina o injustificada su decisión. Jaime mencionó que recordaba bien cómo su novia se iba de la fiesta. El siguiente recuerdo que él tiene es al día siguiente cuando una persona estaba llamándolo a su puerta para platicarle que Viridiana tristemente había partido de este mundo. A través de una entrevista pasada, él aseguró. Se me fue el avión. No me acuerdo cuánto tiempo fue, no sé. Me dicen eso, que se accidentó y se me borró. Realmente es una desgracia. En primer lugar para ella, porque tiene un futuro maravilloso. Una condición, una sensibilidad artística increíble. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.